ESPN y Gillette hicieron sus sueños realidad. Son los ganadores que vivieron toda la acción y emoción del clásico en el Camp Nou de Barcelona el pasado 22 de marzo. Con la protección del antitranspirante y la precisión de las rasuradoras que solo te brinda Gillette. ¡Gracias Gillette! Una experiencia inolvidable que solo ESPN y Gillette le dan a sus fans. Señoras y señores, sin dudas que nace una estrella. Una estrella destinada a romper el molde y dar cuentas que nunca es tarde para perseguir los sueños, a pesar de las adversidades. Esa estrella se llama hoy Víctor Estrella Burgos. Este dominicano es el último exponente de la ya extinta generación de los tenistas nacidos en 1980. ¿Qué tiene en Juan Carlos Ferrero, en Marat Safin, sus máximos exponentes? Curiosamente, su carrera comenzó cuando los mejores de su generación dejaban atrás los primeros planos del circuito. Por ejemplo, para cuando Safin ganó su último Grand Slam en Australia 2005, aún no viajaba por el mundo jugando al tenis. Y para cuando Ferrero se retiró del profesionalismo a fines de 2012, aún faltaban unos meses para que consiga su primera victoria en un torneo ATP. Sin dudas que Víctor Estrella no tuvo una vida sencilla. Comenzó a jugar a los 8 años con una raqueta de madera en un país sin tradición tenística. Entre 1998 y 2006 se desempeñó como entrenador, hasta que finalmente ahorró lo suficiente para comenzar a recorrer el mundo con su sueño a cuestas. Yo creo que sin duda fue un obstáculo bastante grande no tener un modelo a seguir. Y cuando te toca ser el primero en todo es bastante difícil. También lo económicamente se complica más porque las entidades de deporte no están tan interesadas como nunca han tenido un tenista. La Copa Davis fue su punto de partida, jugando por su país desde el año 2000, lo que le ha permitido mostrarle al mundo de qué están hechos sus sueños. Es que Víctor Estrella rompió el molde y se ha vuelto un referente y un modelo a seguir para las nuevas generaciones de tenistas dominicanos. Como ha hecho con José Hernández, su compañero en Copa Davis, 10 años menor, y que hoy se encuentra entre los mejores 250 del planeta tenis. En la vida de Víctor Estrella, el 2014, se convirtió en su gran año de primeros, ya que en esa temporada logró estar en los primeros 100 del mundo, y también disputar su primer cuadro principal de un gran slam, convirtiéndose en el jugador de más edad en debutar en el abierto de los Estados Unidos. Su incursión en Flash and Metal, llegando a la tercera ronda, desató la fiebre del tenis en la República Dominicana. Y una verdadera estrella manía. Su historia de vida ha emocionado e inspirado al mundo y a un país entero, que por primera vez comenzaba a mirar el tenis con cariño. Mirá, la verdad que el primer partido, cuando salí a la cancha, me sentí muy emocionado, muy motivado. Nunca me venía que de verdad yo iba a lograr esto, más en un país que solamente de béisbol. O sea, lograr que 10 millones de habitantes sigan, que hay gente que no sabe de tenis. Su luna de miel continuó en este 2015, y en la altura de Quito hizo historia ganando allí su primer torneo ATP, convirtiéndose en el jugador de más edad en conquistar su primer título como profesional, y metiéndose por primera vez entre los 50 mejores del mundo. A sus 34 años, la vida le ha regalado una enorme sonrisa, una recompensa a toda una vida de esfuerzo, trabajo y sacrificio. No hay duda de que estoy pasando por mi mejor momento en mi carrera, estoy en mi mejor ranking, creo que ya voy a estar 50, 52, donde el año pasado, en el 2014, la meta cuando empecé la pretemporada, y empecé en enero, era ser top 100, lo logré, gracias a Dios, me mantuve todo el año dentro de 100. Queda mucho Víctor, creo que me siento muy bien físicamente, cuando compito soy muy fuerte de cabeza, y yo creo que ahí hay unos puntos claves donde quedan varios años para mí. A este cuento de hadas, Monte Carlos se convirtió en otro capítulo muy especial, ya que allí no solo logró su primera victoria en un torneo Master 1000, sino que además se entrenó con Roger Federer, nada más y nada menos, y el suizo dedicó palabras elogiosas al dominicano. Esta semana alcanzó su triunfo número 50 en un ATP, y en Barcelona logró su primera victoria ante un top 10, venciendo nada más y nada menos que a Marin Cilic por la segunda ronda. Esta temporada la fiebre del tenis desembarcó fuerte, y muy fuerte en la República Dominicana. Organizándose en Santo Domingo, el primer torneo Challenger en la historia de ese país. Sin dudas que a sus 34 años, Víctor Estrella tiene grandes planes para el tenis dominicano, y también para su ciudad, Santiago, donde todo comenzó. Yo tengo muchos planes, incluso no solamente para Santiago, yo creo que tengo planes para todo el país, pero especialmente para Santiago, donde va a ser mi principio. Cuando me retire yo quiero abrir una academia en Santiago, incluso preferiblemente si puedo hacerla en el club, es mucho mejor para mí. También tengo muchos planes de futuro, tengo planes de la fundación, ya la cual la mandamos a registrar. Es una fundación donde se va a basar en ayudar a los chicos de escaso recullo, que puedan practicar el tenis. Víctor Estrella es, sin dudas, un ejemplo de vida, que nos enseña que nunca, nunca es demasiado tarde para soñar.